Intro Así es, tenemos a Sora de Kingdom Hearts, a Lara Croft de Tomb Raider, a Mario Frigo de Just Cause, a un limo o slime, que voy a hacer que ataque porque no se ve, ahí está, de Dragon Quest, a Katy Perry del mundo real, y a Kefka, todos ellos luchando contra un expert de un juego de móviles de Final Fantasy. ¿Qué carajos estoy haciendo con mi vida? De verdad, el mundo de los crossovers se está yendo, pero a la mierda, ¿eh? O yo estoy muy viejo para todo esto.